Mamacita, la falta que me haces Mamacita, no lo puedo creer Aunque nos fuimos ayer Mamacita, me estoy muriendo por tanto Mamacita, la falta que me haces Mamacita, no lo puedo creer Aunque nos fuimos ayer Hoy mi cielo se me transforma un infierno Quiero gritar bata hasta desahogarme Faltan faltos para criticarme Voy a acribillarme con ideas brillantes Cambiar el mundo para no perderte antes Verte bailar con el viento, ver sentirte voz El seguirte a centímetros Somos el experimento del amor Sin pensarlo, te pienso después los shows Te escribo muchas canciones de amor Mi inconsciente resta vivo para vos Cuando te toco, mami, me hago superior Descubro los nudos en mi interior Mamacita, la falta que me haces Mamacita, no lo puedo creer Aunque nos fuimos ayer Mamacita, me estoy muriendo por tanto Mamacita, la falta que me haces Mamacita, no lo puedo creer Aunque nos fuimos ayer Hoy mi cielo se me transforma un infierno Sé que a vos te gusta la calla Pero traigo muchas cosas de ella que no sabes Mucho gatito titeriado por los flyers Y yo haciendo money con el Dizio, mami, gané Manejando banda flow, actitud de vándalo Sigo buscando tu amor, pero Gupito falló Ahora vivo decisivo yo Sigo sonando en la radio Millones con todos mis amigos Tamo contando Mamacita, sé que piensas en mí Y no te tengo conmigo Facilítame no sentirme encima No sé lo que pasó Mamacita, la falta que me haces Mamacita, no lo puedo creer Aunque nos fuimos ayer Mamacita, me estoy muriendo por tanto Mamacita, la falta que me haces Mamacita, no lo puedo creer Aunque nos fuimos ayer Hoy mi cielo se me transforma un infierno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!